Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. También en la primera parte del programa vamos a conocer, a escuchar la valoración que hacen los partidos políticos, partidos socialistas y ciudadanos de Alcobendas acerca del primer año de gobierno en esta localidad. Recordamos que hace un año, justamente, terminaron con 12 años de gobierno del Ejecutivo del Partido Popular. Por otro lado, vamos a conocer el modelo de gestión lanzado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid para controlar los efectos negativos del turismo en la Antártida. El continente blanco cada vez atrae a más turistas, pero también es un ecosistema sensible. Así que, bueno, pues se quiere hacer una serie de medidas, vamos a conocerlas, para evitar que ese ecosistema se vea afectado por la llegada de más seres humanos. Además, vamos a conocer las últimas novedades que presenta la Escuela Municipal de Danza de Tres Cantos para el próximo curso, tras un año, el actual, en el que ha tenido que adaptarse a las medidas de seguridad debido a la crisis sanitaria. También en el espacio Cultura de Cine, hoy vamos a repasar a deportistas de renombre que dieron el salto al mundo del cine. Por ejemplo, pensando así rápidamente, Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator, o Johnny Weissmuller, el inovidable Tarzán de los monos. Y para terminar la segunda hora, vamos a hablar con la Asociación de Personas con Discapacidad Zapatis de San Sebastián de los Reyes, porque han puesto un reto. ¿Les gusta correr? Bueno, pues lo pueden hacer y además colaborar para recaudar fondos para sus proyectos solidarios afectados por la crisis que estamos viviendo. Más de uno Madrid Norte François Congosto, Onda Cero Hay procesos en los que a veces no nos paramos a pensar, por ejemplo, las cosas que sobran y los desechos que van a la basura. La basura al cubo y su contenido, al camión que lo lleva el vertedero. Y después, entre todos podemos ayudar para que muchos de estos residuos que ahora llegan al vertedero se puedan reciclar. Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor. Recuerda, latas, bricks y envases de plástico siempre al contenedor amarillo. Súmate y recicla. Es un consejo de ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Teníamos ganas de decirlo. Volvemos. ¿Y tú? ¿Vuelves? En Gran Plaza 2 queremos que vuelvas como volvemos nosotros. Más ilusionados y seguros. Implementando las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias, control de aforo y distanciamiento social. Te esperamos. Gran Plaza 2, Bajada Onda M50, salidas 79 y 83. Atención consumidor. Esta información te puede interesar. ¿Sabías que al notario lo eliges tú? Ni el banco ni el promotor. Da igual lo que diga el contrato. Tú tienes siempre la elección. Si todos sois consumidores, la elección la tiene el que abona la factura. Como dice el refrán, el que paga, manda. La recomendación. Ve a un notario de tu confianza. Y si no conoces ninguno, al que tengas más cerca de casa. Te resultarán más fáciles y cómodas todas las gestiones, tanto las anteriores a la firma como las posteriores. Centro de Formación Profesional EFA Valdemilanos. Atención personalizada, prácticas en empresas y una alta inserción laboral. Estudia con nosotros y prepárate para trabajar en los sectores sanitarios y sociosanitario. El laboratorio, farmacia, atención a personas, educación infantil o mediación comunicativa. Grados medios y superiores. EFA Valdemilanos en Colmenar Viejo. Matrícula abierta. Infórmate llamando al 91 845 83 37 o en www.efavaldemilanos.org. El Boalo Mirador de la Pedriza. Un lugar excepcional donde disfrutar en familia. Estrena una increíble vivienda unifamiliar de dos plantas, amplios jardines, espaciosa y muy luminosa. Con todas las comodidades, en un entorno natural, tranquilo y muy bien comunicado. Mirador de la Pedriza. Descubre más en altamirasingularity.com o llama al 91 484 28 74. ¿Quieres para tu hijo un colegio innovador en tecnología y con más de 40 años de experiencia? Colegio Irlandesas El Soto. Con atención personalizada a cada alumno con las mejores instalaciones de la zona. Profesionales de prestigio que ayudarán a tu hijo a formarse con valores basados en la verdad y en la justicia. Colegio Irlandesas El Soto. Experiencia e innovación en la educación. Teníamos ganas de decirlo. Volvemos. ¿Y tú? ¿Vuelves? En Gran Plaza 2 queremos que vuelvas como volvemos nosotros. Más ilusionados y seguros. Implementando las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias, control de aforo y distanciamiento social. Te esperamos. Gran Plaza 2 Bajada Onda M50. Salidas 79 y 83. Centro de Formación Profesional EFA Valdemilanos. Atención personalizada, prácticas en empresas y una alta inserción laboral. Estudia con nosotros y prepárate para trabajar en los sectores sanitarios y sociosanitario. El laboratorio, farmacia, atención a personas, educación infantil o mediación comunicativa. Grados medios y superiores. EFA Valdemilanos en Colmenar Viejo. Matrícula abierta. Infórmate llamando al 91 845 83 37 o en www.efavaldemilanos.org. Visión Soto, centro óptico y auditivo en Soto del Real. Trabajamos con todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestros clientes accedan a nuestro establecimiento con la máxima tranquilidad. Visión Soto. Estamos preparados y si nos necesitas, solicítanos una cita al teléfono 91 847 94 74 o visita nuestra web visionsoto.com. Tu vista y audición en las mejores manos. Madrid Norte. François Congosto. Hoy naceros. Ferci Auto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Primera parada informativa a conocer cómo se circula por el norte de la Comunidad de Madrid, así que hablamos con la Dirección General de Tráfico, Zanice Peda. Buenas tardes. Buenos días. A esta hora, sin complicaciones en la zona norte madrileña, normalidad y tranquilidad en los accesos a Madrid. A1, A6 y M607. De salida de la capital, en este caso, concretamente a la altura de Colmenar Viejo, en la M607, pueden encontrar complicaciones por obras de mantenimiento de la calzada en ambos sentidos. Desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos que la fase 2 de la desescalada, en la que actualmente se encuentra la Comunidad de Madrid, solo se permiten desplazamientos dentro de la provincia. Llegan los días Opel a Ferciauto. 20 coches en stock, con super descuentos especiales hasta fin de existencias. Solo en Ferciauto, tu concesionario Opel. 20 coches en stock, con super descuentos inmejorables. Busca, compara y compra. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Contamos con protocolos COVID-19 para garantizar tu seguridad. También queremos conocer una información importante, cuál es la previsión del tiempo para hoy. Así que hablamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Buenas tardes. Buenas tardes. Intervalos de nubes de evolución en la sierra durante la tarde, con probabilidad de alguna precipitación poco intensa. En el resto, también algunas nubes de evolución y sin descartar algún chubasco muy aislado. Temperaturas que no cambian o bajan ligeramente, máxima hoy de 26 grados en la capital. El viento flojo del oeste y del noroeste, con intervalos más intensos a primeras horas de la tarde. Mañana miércoles, intervalos de nubes de evolución más abundantes en la sierra. Temperaturas sin cambio, solo bajan las mínimas en zonas altas. Se prevé una mínima de 8 grados en Navacerrada. Máxima de 28 en Alcalá de Henares, Getafe y Aranjuez. 27 en la capital y San Sebastián de los Reyes. 26 en Móstoles. 24 en Collado Villalba. Y 20 en Navacerrada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayú. Nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Dos municipios de la zona norte de Madrid han registrado un nuevo caso cada uno en las últimas 24 horas de COVID-19. Alcobenda se eleva el número de contagiados a 848 y Tres Cantos aumenta su total a los 437. Por otro lado, el municipio de San Sebastián de los Reyes, que ayer registraba la mayor subida de las últimas tres semanas, 18 nuevos casos de COVID-19 en dos días, en las últimas 24 horas ha podido mantener sin subida su total de casos desde el inicio de la pandemia, que es de 592. Además, entre los municipios que mantienen su total igual que el día de ayer, tras una subida anterior, encontramos Algete, que tiene su total en 132, y Soto del Real, que desde ayer tiene congelado el total en 75. Además, también la Comunidad de Madrid ha actualizado el número de contagios totales en Colmenar Viejo, resta uno del que dio ayer y el total se queda en 482. Por último, destacar, en cuanto a los municipios que mantienen el tazacero de contagios, está Miraflores de la Sierra, 26 días con 39 contagios, El Boalo, Céceda y Matalpino, 22 jornadas en 44 contagios totales, Guadaliz de la Sierra, 9 días con 52, y Manzanares el Real, 4 días con 48. ¡Ferayu! Vamos con noticias. Soto del Real no programará eventos de fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario para respetar las medidas de seguridad de la pandemia por COVID-19. El Ayuntamiento lo ha anunciado ayer por la tarde. Destaca que, dado que la distancia interpersonal de al menos un metro y medio es una medida sanitaria que estará vigente en los próximos meses, se hace imposible realizar eventos multitudinarios como son las tradicionales fiestas de los pueblos. El Ayuntamiento y la cofradía de Nuestra Señora del Rosario han previsto, no obstante, mantener la celebración de actos litúrgicos, por ejemplo, la misa mayor o también la entrega del bastón de mando, que podrán celebrarse, pero eso sí cumpliendo las normas y aforos que establezcan las autoridades sanitarias para el mes de agosto. Por otro lado, el Ayuntamiento también ha anunciado que el dinero, el presupuesto de las fiestas, va a incluirse en una modificación presupuestaria para cubrir necesidades del municipio, especialmente las de los colectivos más desfavorecidos. En concreto, el presupuesto ascendía este año a 90.000 euros, de los que se deben minorar los ingresos que se iban a obtener del alquiler del ferial y las tasas por colocación de puestos que cataloga el consistorio en un total de 37.500 euros. También en Soto del Real, este municipio lanza en julio clases de apoyo escolar gracias a un proyecto participativo elegido por los vecinos. El pasado mes de marzo, debido a la crisis ocasionada por la pandemia que derivó en el cierre de los centros educativos, no pudieron ponerse en marcha las clases de refuerzo escolar gratuitas del proyecto que ningún niño o niña de Soto se quede atrás. Un proyecto participativo que fue uno de los ganadores, uno de los más votados, el más votado en la quinta pregunta ciudadana de Soto del Real. La concejal de Educación, Noelia Parrado, ha dicho que, dado que no se pudo hacer en ese tercer trimestre por la suspensión de las clases, aunque viendo que es necesario echar una mano a los alumnos, pues ha decidido poner en marcha y va a tener lugar en el mes de julio. Este proyecto pretende ofrecer un refuerzo educativo con clases sexta escolares de lengua y matemáticas gratuitas a alumnos de primero de primaria a cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria de los cuatro centros del municipio. Vamos ahora al Covenda, ya que el Ayuntamiento va a poner en marcha una línea de subvenciones dirigidas a empresas del municipio más vulnerables por las consecuencias de la COVID-19, las microempresas y también los trabajadores autónomos que obligatoriamente han tenido que cerrar su actividad. Van a ser subvenciones de 1.500 euros a cada microempresa afectada en un primer momento hasta que se cubra la partida de 120.000 euros, una cantidad que se incrementará en los próximos meses, según dice el Gobierno local, cuando el Gobierno Nacional permita destinar el dinero del superávit del Ayuntamiento. Las empresas y autónomos que quieran optar por esta ayuda deben contar con menos de 10 empleados, no deben facturar más de 2 millones de euros anuales. Por otro lado, tienen todas las bases de la convocatoria, además del modo de presentar las solicitudes en la página web www.alcobendas.org. Amigos de la Tierra, ha pedido la inclusión de 5 puntos quien considera clave en la futura Ley de Residuos que acaba de presentar el Consejo de Ministros. Entre esos puntos clave está, por ejemplo, reducir el número de productos que necesitan envases para llevarlos a casa, potenciar los productos reutilizables y libres de tóxicos, combatir la obsolescencia programada o también habilitar un sistema de depósito que permita a los ciudadanos devolver los envases de bebida al comercio. También proponen implantar la recogida separada de la materia orgánica para poder utilizar este material para compostaje. Marian Lorenzo es portavoz de Amigos de la Tierra en la Comunidad de Madrid. La Directiva Europea nos está obligando a que la recogida separada de la materia orgánica se haga en el 2023. Lo que estamos demandando es que eso se adelante. No puede ser que sigamos desaprovechando un recurso que es valiosísimo. No solo nos está generando problemas y ocupando espacio en vertederos, sino que además estamos desaprovechando lo que es realmente un recurso que es imprescindible para nuestros suelos, para la regeneración de nuestros suelos y para dotarles de una mayor fertilidad. Amigos de la Tierra, pide al Ejecutivo Nacional que incluya estrategias para planificar la reducción de la generación de residuos, además de la reutilización y el impulso de una economía sostenible. Y en tres cantos el Partido Popular ha afirmado que 50 de los 80 puntos de su programa electoral ya están en ejecución o incluso alguno ha finalizado. El alcalde tricantino Jesús Moreno se mostraba ayer orgulloso de haber sacado adelante estos proyectos, a pesar de que en los últimos meses la labor municipal ha estado marcada por la pandemia de la COVID-19. Creemos que ha sido un balance realmente positivo conseguir el 62% en situaciones complicadas y que nuestro compromiso es ofrecer y cumplir el 100% de nuestros compromisos con los vecinos y llevar a tres cantos a la meta, que es ese nuestro objetivo. Por otro lado, de los últimos meses el alcalde también ha destacado uno de los acuerdos en su opinión más importantes, el pacto por el impulso de tres cantos, que surge a raíz de la crisis económica y que por otro lado incluye ayudas económicas de emergencia para personas afectadas por ERTE, Sieres, empresas, comerciantes y autónomos por un valor de 1,6 millones de euros. En el caso de que alguno de nuestros oyentes esté en esta situación haya pedido esa solicitud, el alcalde tricantino ha prometido ayer que las ayudas se van a empezar a pagar esta misma semana. Vamos ahora a Manzanares el Real. El ayuntamiento ha querido recordar la normativa básica del entorno natural de La Pedriza. Está prohibido el baño en el río Manzanares. Es un aviso que surge a raíz del fenómeno que señala, se ha observado en los últimos días, de ciudadanos que se están acercando a La Pedriza y que no están observando esa norma. Por lo tanto estarían haciendo un uso inadecuado de las aguas. Por otro lado, la resolución del 13 de julio de 2017 de la Comunidad de Madrid recuerda que limita el número de vehículos a los que se permite el paso y aparcamiento en La Pedriza. Solo se permite el estacionamiento en los lugares expresamente habilitados para ello, quedando prohibido aparcar vehículos en cualquier otro lugar y en particular en los viales, caminos y accesos existentes en La Pedriza. Seguimos en Manzanares el Real ya que es tener un nuevo vehículo que incorpora su servicio público con el fin de reforzar la capacidad y movilidad de sus agentes. Este coche patrulla está financiado íntegramente con fondos municipales. Vamos ahora a San Sebastián de los Reyes. Las tres bibliotecas municipales vuelven a la actividad con nuevos horarios, normas y medidas de seguridad. A partir del 15 de junio se amplía el horario de 10 a 1 y media de la tarde y de 4 a 7 y media de la tarde. Los usuarios que tengan libros en préstamo pueden devolverlos de forma escalonada ya que se ha ampliado el periodo hasta el 6 de julio. Vamos a escuchar a la concejal de Cultura, Tatiana Jiménez. A las bibliotecas municipales de Sanse nos complace retomar los servicios de préstamo y devolución de libros, revistas y material multimedia. Hemos elaborado un protocolo especial que permita el acceso seguro a las mismas y a nuestros servicios. Y la verdad es que esperamos con mucha ilusión el reencuentro con nuestros usuarios. Muy pronto nuestras bibliotecas volverán a ser el espacio de encuentro que siempre han sido. Hemos dicho que los libros en préstamo pueden devolverlos de forma escalonada ya que se ha ampliado el periodo hasta el 6 de julio. Los ejemplares devueltos se mantendrán en cuarentena un total de 14 días. Y si queremos sacar libros de estas bibliotecas se debe hacer mediante previa cita, teléfono o correo electrónico para poder guardar las medidas de distanciamiento social. El Grupo Municipal Más Madrid Izquierda Unida Eco de San Sebastián de los Reyes va a presentar al próximo pleno a celebrar el 18 de junio una moción sobre la reforma por el procedimiento de urgencia de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. Se han posicionado en contra. Vamos a escuchar a Javier Heras que es portavoz del grupo. Solicitamos la retirada de la ley de modificación de la Ley de Suelo. Una ley que se ha producido a través de una reforma por el procedimiento de urgencia de la cita de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. Esta ley nosotros consideramos que es muy lesiva para los intereses de San Sebastián de los Reyes, tanto desde el punto de vista económico como administrativo, ya que los ayuntamientos son los encargados de gestionar los procedimientos de concesión y control de las licencias y las declaraciones responsables de carácter urbanístico. Tanto los técnicos municipales como la parte política se quedan como menas herramientas, además de mencionar el impacto medioambiental, debido a que algunas de las actuaciones se quedan fuera del alcance de cualquier tipo de autorización, licencia o declaración responsable, como puede ser, por ejemplo, la apertura de caminos, la modificación de pavimentación o la acumulación de vertidos. Por todo ello, como pedimos la retirada, además de que no se ha tenido en cuenta la participación de los ayuntamientos en la cita de la Ley de Suelo, cuando son unos agentes fundamentales, puesto que son los que tienen que tramitar y gestionar las licencias urbanísticas, como hemos dicho anteriormente. Y en Algec el Ayuntamiento ha decidido que desde hoy el mercadillo semanal se instalará en el Parque Europa de forma provisional durante los meses de verano. Bueno, es imposible, según señalan, hacerlo en la anterior ubicación de la calle Valdeamor, dada las recomendaciones de que se utilizasen espacios amplios para la instalación de estos mercadillos y poder mantener distancias de seguridad. La Comunidad de Madrid ha anunciado que compensará los abonos transporte que no se han podido utilizar durante la alerta sanitaria. Los usuarios del abono de 30 días puedan realizar una carga por los días no utilizados a través de una aplicación específica o en los estancos y puntos de venta autorizados. En cuanto al abono anual, se prorrogará automáticamente tres meses, hasta marzo de 2021. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Damos los números agraciados en el sorteo del triples del día de hoy. En la mañana, a las 10 de la mañana, el primer sorteo, el número agraciado ha sido el 526, mientras en el que el sorteo de las 12 del mediodía, el número agraciado ha sido el 503. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Más de uno. I love you when you call me, señorita. Madrid Norte. Sol y Crespo. Un de cero. En restaurante Choco La Moraleja ya estamos de vuelta. Respetando todas las medidas aconsejadas. Nuestro punto de encuentro. Disfruta de sus amplias terrazas para desayunar, comer, cenar o tomar una copa. Os esperamos. Avenida de Bruselas 39 en Alcobendas. Restaurante Choco La Moraleja. Reservas 609 379 369. En Soto del Real, Centro Comercial Sotolix. Supermercado Unide. Gimnasio Top Fitness. Parking con 120 plazas. Punto de carga para coches eléctricos. Abierto de lunes a domingo. Ven al Centro Comercial Sotolix. Calle Prado Quintín 9 en Soto del Real. En Colmenar Viejo y Pica Finca Paraíso, el Salobral. Las mejores instalaciones para el cuidado de su caballo. En un entorno natural y familiar. Pupilaje en semilibertad. Amplios boxes y paddocks. Caballos de jubilación, descanso y manada. Clases de equitación y rutas por el campo. Fiestas de cumpleaños, campamentos y mucho más. Finca Paraíso. Ven a conocernos. Infórmate en el 660 34 93 67 y en redes sociales. En Muebles Bustillo ofrecemos nuestro servicio de diseño e instalación de mamparas de cristal para división de interiores como protección frente al COVID-19 en oficinas, tiendas y restaurantes. El cristal asegura una perfecta visión y permite una eficaz limpieza sin rayaduras ni daños superficiales. Muebles Bustillo en Colmenar Viejo, calle Navalaosa 45. Cita previa 654 99 45 42 y en mueblesbustillo.com. Te ayudamos a rediseñar tu espacio. Vamos a pasar en un momento a hablar de las valoraciones que hace Partido Socialista y Ciudadanos de un año de gobierno en Alcobendas. Aunque antes de eso queremos comentarles un aviso que nos ha pasado policía local de Colmenar Viejo acerca de un hombre desaparecido. Se llama Julián Jiménez Saiz. Desapareció ayer por la tarde en Colmenar Viejo. Tiene 71 años, 1 metro 70 de altura. Es delgado y según ha explicado la policía local, viste chándal azul, camiseta rosa y gorra. Si alguien le ha visto, se pide que se pongan en contacto con la policía local en el 91 845 33 61 o también se puede llamar al teléfono de la Guardia Civil 062. Repetimos, policía local 91 845 33 61, Guardia Civil 062. Julián Jiménez Saiz, 71 años de edad, 1 metro 70 de altura. Delgado, desaparecido desde ayer, viste chándal azul, camiseta rosa y gorra. 12 y 55 minutos de la tarde. Vamos a conectar con Sonia Crespo, nuestra compañera que ayer seguía la rueda de prensa de valoración del Partido Socialista y Ciudadanos acerca de un año de gobierno en Alcobendas. Sonia Crespo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después, si te parece, François, vamos directamente al tema, porque nos quedan poquitos minutos. Eso sí, decir que la información está ampliada en nuestra página web madrinorte24horas.com. Pero los puntos claves son que este balance del primer año de legislatura en Alcobendas, como no, ha estado marcado por la COVID-19 y que estimaron ayer, en concreto, el alcalde del municipio, Rafael Sánchez Acera, el impacto de esa pandemia en unos 10 millones de euros este año en el ayuntamiento alcobendense. Les recuerdo que el gobierno municipal de Alcobendas está formado por PSOE y Ciudadanos. Tanto el alcalde como el vicealcalde hicieron ayer un repaso por las principales acciones que llevaron a cabo en este periodo y que, además, valorando el consenso y el trabajo en equipo de estas dos formaciones políticas. El primero, como decimos en hacer repaso por algunas acciones, fue el vicealcalde de Alcobendas, Miguel Ángel Arrán, quien destacaba el proyecto de ciudad que se ha marcado este gobierno a nivel empresarial, que ya dice da buenos resultados en distintos indicadores económicos. También un proyecto de policía más cercana, una lucha por una movilidad más sostenible, o el bienestar social, donde ha destacado el proyecto de las 400 viviendas públicas en alquiler. Por su parte, Rafael Sánchez Acera hacía balance de estas acciones en el primer año de legislatura con su figura al mando. El gran problema estratégico de la ciudad es la Nacional 1 y estamos en conversaciones. Ya tuvimos una reunión con la presidenta, con Díaz Ayuso. Estamos exigiendo al gobierno que se reúna con nosotros para poder hacer el carril bus y la variante de la Nacional 1. Es fundamental que seamos capaces de resolver ese problema y estamos en ello. Hemos mejorado y mucho la limpieza. Ha llegado por fin el agua a la ciudad. Estamos con las hidrolimpiadoras. La limpieza se está empezando a mejorar. Todavía queda mucho. La apuesta de este equipo de gobierno, de los dos partidos, es importante. Vamos a invertir mucho más dinero en limpieza. Pero ya se está notando la gestión que se está haciendo. Pero estamos planteando un plan de movilidad, el plan PIMA. Es un plan, además, importante porque va a intentar resolver uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad en algunas partes de nuestro municipio, que es el aparcamiento, intentando mejorar todo el tema de la hora porque es, al final, algo importante para nuestros ciudadanos. En cuanto a las cuentas, quiero decir que cuando nos encontramos con una deuda de más de 10 millones de euros, que inmediatamente fuimos capaces de pagar y, por tanto, ahora mismo nos encontramos en deuda cero, con muchísimas dificultades, incrementando los servicios y con necesidades económicas que la ciudad tiene. Pero, aún así, ese compromiso, seguimos manteniéndole el IBI y el numerito del coche, el impuesto de vehículos, en los mínimos posibles. Hemos metido un millón de euros para mejorar nuestros colegios. Además, le estamos exigiendo a la Comunidad de Madrid que nos construya por primera vez un nuevo colegio en un colegio que ya existe, que es el Federico García Lorca. Hay que decir que el alcalde ha cifrado en unos 10 millones de euros el impacto económico que ha tenido esta crisis en las cuentas municipales. Escuchamos cómo ha hecho esa valoración Rafael Sánchez Acera. Esta legislatura, este año, y todavía estamos valorando cómo va a afectar a las cuentas del ayuntamiento, a los ingresos del ayuntamiento, el año que viene. El impuesto a actividades económicas, que se paga por la facturación de cada una de las empresas, que facturan más de un X, va a bajar. Presumiblemente, entendemos todos que va a bajar. Y, por tanto, como esto se calcula a través de un porcentaje de la facturación, pues bajaremos en el impuesto. El ICIO, que es el impuesto de construcciones, durante estos tres meses habrá habido, no sé si, cuatro, tres o cinco proyectos que no se hayan realizado o que se hayan pospuesto para el año que viene para ver cómo son las situaciones. Bueno, pues eso también nos va a afectar el año que viene. El porcentaje de aquellos ayuntamientos que tenemos más ingresos, que no vienen solamente de los impuestos, como el nuestro, ha sido un golpe mayor en las cuentas. También quiero decir que nuestra situación financiera es muy, muy sostenible. Tenemos un ahorro muy potente de años anteriores, que nos permitirá afrontar tanto este año como el siguiente con la suficiente solvencia, siempre y cuando, y esperemos, no sé si toco madera, que no haya una segunda recalida y un segundo confinamiento. En cuanto a esa recuperación, el vicealcalde Miguel Ángel Arranz ha destacado la importancia del plan reactiva Alcobendas. Es cierto, y lo digo con cierta tristeza, que vamos a tener que dejar algún proyecto estratégico de ciudad aparcada, porque en estos momentos la responsabilidad de este tipo de gobierno es reactivar Alcobendas, es reactivar nuestra ciudad. Una reactivación que tenemos que abordar de forma multidisciplinar, tenemos que abordar desde el económico hasta lo social, que es lo que nos ocupa en estos momentos. Gracias, Sonia. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más información local. Buenas tardes. Les avanzamos los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de otro Consejo de Ministros con medidas importantes para combatir la crisis del coronavirus. Una es el fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, sobre todo para sanidad y educación, y la otra es el plan de impulso a la automoción que se presentaba ayer. Ayudas para todos los tipos de automóviles, porque como ha comentado en más de uno el director general de ANFAC, José López Tafal, apostar solo por el coche eléctrico no es realista a día de hoy. También es verdad que si queremos tener vehículos eléctricos que realmente sustituyan por completo al vehículo tradicional que tenemos ahora, que lo mismo vale para ir por ciudad, que hace un viaje, pues necesitamos muchas más estaciones de recarga. Otro sector a la espera de novedades es el turístico. Pasado mañana el gobierno va a presentar el plan de choque para su reactivación, mientras los empresarios se quejan de que se están enterando por la prensa de que cosas como la apertura de frontera se va a producir y piden medidas reales para una actividad clave. De este asunto se ha hablado en la cumbre empresarial que organiza la COE, el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, ha perfilado un panorama preocupante. Van a batir todos los récords de la historia de este país en cierres de empresas. Nosotros auguramos en el entorno de 65.000 establecimientos que van a cerrar un descenso en el empleo que puede llegar a los 400.000 empleos. Más planes en la agenda del gobierno para reactivar la economía. En esta ocasión, el plan de rehabilitación de viviendas. Ya se están empezando a conocer los primeros detalles, Ignacio Rodríguez Burgos. El plan de rehabilitación de la vivienda plantea multiplicar por cuatro los pisos que se reforman cada año y pasar de los 30.000 actuales a 120.000. El objetivo es modernizar el parque de vivienda y mejorar su eficiencia energética. Este plan alcanzará los 2.000 millones de euros y se integra en el plan de inversiones y reformas que el gobierno va a enviar a Bruselas para poder recibir las ayudas comunitarias y los fondos de la Unión Europea. El Ejecutivo espera también movilizar inversiones privadas y en conjunto generar más de 200.000 empleos. En el terreno político, Pablo Casado ha dicho que espera que Pedro Sánchez conteste a su oferta de acuerdos y no ha descartado entenderse también para tomar medidas contra los estragos del COVID-19. Más tarde, el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, ha puntualizado que eso no significa que el Partido Popular se plantea apoyar unos hipotéticos presupuestos. En ningún caso nuestro partido se ha planteado apoyar los presupuestos generales del Estado. En ningún caso nos hemos planteado eso por una sencilla razón. La pregunta no es si el PP quiere apoyar a Sánchez. La pregunta es si Sánchez quiere volver a la moderación. Nombre propio del día es el piloto Carlos Sainz. El padre ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. El piloto madrileño, dos veces campeón del Mundial de Rallys en el 90 y en el 92 y tres veces ganador del Dakar en 2010-18 y en última edición disputada, ve recompensado sus 40 años en el mundo de la competición en la que debutó en 1980. Su candidatura fue presentada por Luis María Anzón y contó con los apoyos de otros premiados como Rafa Nadal, Iker Casillas o Pal Guasol. Sainz toma el relevo de la esquiadora Lindsay Bond y vuelve a poner el mundo del motor en una lista de premiados a la que también pertenecen Sito Pons en 1990, Fernando Alonso en 2005 y Mija del Sumájer en 2007. En la sede de La Razón, del periódico La Razón, se han entregado los segundos premios que concede el diario. Los galardones han querido reconocer el apoyo a la familia en un momento especialmente crítico para la sociedad Francisco Paniagua. Un momento en que la familia ocupa un papel fundamental de apoyo social, como ha señalado el director de La Razón, Francisco Maruenda, el diario ha entregado los segundos premios familia clausurados por la consejera de presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carvalledo, quien ha destacado la labor de las empresas premiadas como generadoras de empleo. En el reconocimiento, y es importante para mí decir hoy el reconocimiento, de todas estas personas que son denostadas por algunos y que nosotros queremos poner en valor, me refiero a quienes generáis empleo. Han sido galardonados sectores que apoyan a la familia en el ámbito educativo, sanitario, de atención a los mayores, de seguros o de los viajes, entre otros. En 55 minutos les contamos todas las noticias de este martes 16 de junio. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Vuelve por fin el fútbol, y como siempre en El Transistor, el análisis de cada partido, las voces de mayor prestigio del periodismo deportivo, y las mejores entrevistas. Quería preguntarle al ministro de Cultura y Deporte, a José Manuel Rodríguez Uribez, ¿qué sensaciones tiene? Yo creo que estos días más ilusión. Presidente del Atlético de Madrid, buenas noches, Enrique Cerezo. Hola, buenas noches. Bernardo Schuster. Bernardo. Buenas noches. Rafa Nadal, buenas noches. Hola, buenas noches. Bernardo, ¿les has subido a estos alguna vez en el coche? Imagínate subir a Pau, a ver dónde lo meto. Jorge Valdano, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Y tú, Iker? Teneré mucha paciencia. El Transistor, programa deportivo de referencia, con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Madrid Norte 100.1 Mirador de la Pedriza. Descubre más en altamirasingularity.com o llama al 91-484-2874. En Toyota tenemos buenas noticias. Hemos abierto de nuevo nuestras instalaciones, estando completamente seguros de que podemos cuidar de ti y tu vehículo con todas las medidas de protección de nuestro nuevo protocolo de seguridad. Ven a vernos. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. ¿Quieres estudiar bachillerato o ciclos formativos? El Colegio Salesianos, el Pilar de Soto del Real, es tu centro. Todavía estás a tiempo de solicitar plaza para nuestros bachilleratos y ciclos formativos. Grado medio en gestión administrativa. Grado medio en conducción de actividades físico-deportivas. Grado superior en educación infantil. Grado superior TSEAS. Grado superior en administración y finanzas. Grado superior en integración social. Toda la información en nuestra web soto.salesianos.es porque la educación es lo nuestro. Centro de Formación Profesional EFA Valde Milanos. Atención personalizada, prácticas en empresas y una alta inserción laboral. Estudia con nosotros y prepárate para trabajar en los sectores sanitarios y sociosanitario, en laboratorio, farmacia, atención a personas, educación infantil o mediación comunicativa. Grados medios y superiores. EFA Valde Milanos en Colmenar Viejo. Matrícula abierta. Infórmate llamando al 91 845 83 37 o en www.efavaldemilanos.org. Si algo nos hace especiales, diferentes, es que en nuestro hotel, bar, terraza, restaurante, os brindamos un lugar para ser felices. Por eso resistiremos. Porque no estamos solos. Estamos con vosotros ahora y estaremos cuando todo acabe. Porque formamos parte de vuestras risas, vuestros besos y abrazos, vuestras miradas y vuestras conversaciones interminables. Hotel-Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra. Aún nos queda mucho por vivir y compartir contigo. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Tras escuchar el boletín de noticias, pues vamos a retomar la información más local y comarcal. ¿Qué temas tenemos en esta segunda hora? Bueno, pues vamos a empezar hablando de la Universidad Autónoma de Madrid. Porque un equipo de investigadores de esta Universidad Autónoma, pues han hecho un modelo de gestión para controlar los efectos negativos del turismo en la Antártida, el continente blanco. Es un tema muy interesante del que vamos a hablar en cuestión de minutos. También vamos a conocer las novedades que presenta la Escuela Municipal de Danza de Tres Cantos para el próximo curso, tras un año actual en el que a partir de marzo no han podido hacer clases presenciales, pero en cambio sí han tenido una alta participación en las clases online para todos los alumnos y alumnas de esta prestigiosa Escuela Municipal de Danza. También en el espacio Cultura de Cine, hoy queremos hablar de deportistas. Deportistas que dieron el salto al cine. Así de primera yo se me ocurre, pues por ejemplo, Johnny Weissmuller, el mítico Tarzan, rey de los monos, o Arnold Schwarzenegger, el mítico Terminator, pero hay más y los vamos a repasar con Luis Alberto Jiménez. Y ya en la última parte de nuestro programa vamos a hablar con la Asociación de Personas con Discapacidad a París de San Sebastián de los Reyes, ya que han lanzado un reto hasta el 19 de junio que consiste en aportar nuestro grano danera corriendo para poder ayudar a recodar fondos para sus proyectos solitarios y sobre todo facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Yo me apunto a sonreír. En Clínica Dental Manzanares El Real cuidan mi sonrisa de manera integral, ya que disponen de todas las especialidades. Prótesis, cirugía, implantes, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, radiografías... Clínica Dental Manzanares El Real. Somos especialistas en odontología integral estética para toda la familia. Infórmate en calle Cañada 39 Bajo, teléfono 91 8530553. Búscanos en Facebook. Y a lucir sonrisa. Te presentamos Santos Clínic, tu nuevo centro de salud bucodental en Colmenar Viejo. Más de 15 profesionales expertos en el estudio de la sonrisa. Periodoncia avanzada, ortodoncia invisible y convencional, implantología avanzada y odontopediatría. Ven a conocernos y llévate gratis una limpieza con aeropulido y revisión con pruebas diagnósticas. Santos Clínic. Estamos en el centro comercial El Ventanal de la Sierra de Colmenar Viejo. Teléfono 911 976075. Santos Clínic. Dental Premium. Rótulos Lilian. Especialistas en todo tipo de rotulación. Pancarta, rótulos luminosos, letras corpóreas, vinilos decorativos, impresión digital, rotulación de vehículos, car wrapping. Más de 30 años de experiencia a su servicio. Rótulos Lilian en Colmenar Viejo, calle Prado de las Banderillas 24, polígono industrial La Mina. Teléfono 91 846 3809. Visítanos, Rótulos Lilian, garantía de éxito. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados. Cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa, sentimos pasión por los animales. Visítanos, estamos en Colmenar Viejo, calle Gimial con 3. Cita previa 91 845 5412 y en tvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Vendemos tu casa, vendemos tu casa, vendemos tu casa, vendemos tu casa. ¿Sabes qué? En Finca Rayán vendemos tu casa. En Finca Rayán vendemos tu casa. Vendemos tu casa, vendemos tu casa, vendemos tu casa, vendemos tu casa. Finca Rayán, estamos en Manzanares el Real, Plaza del Pueblo 4 y en Soto del Real, calle Concejo 2. Telefono 900-103-203 y fincarayán.com. En Cerceda, Lutín Café, Restaurante y Eventos. Premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid. Hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor cheeseburger de Madrid en el Campeonato de España. También menú del día de lunes a viernes. Lutín Café, Restaurante y Eventos. Calidad y estilo en la Sierra de Madrid. Visítanos en Cerceda, Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales. Bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com. En Colmenar Viejo, centro comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado IBER. Ven al centro comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1 y 14 minutos de la tarde. La Antártida ha recibido una media de 65.000 turistas al año y la cifra va en aumento. Sin embargo, conviene recordar que este es un ecosistema que tiene más dificultades para recuperarse del paso de los humanos. ¿Cómo puede la ciencia controlar los efectos negativos de este turismo en el continente blanco? Bueno, pues este es el tema del modelo de gestión adaptativa que ha creado un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid. Uno de sus autores es Javier Benayas, al que ya tenemos al otro lado de nuestros micrófonos. Javier Benayas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, interesante tema este, ¿no? El tema de cómo afecta el turismo a un ecosistema que antes tenía muchísimas menos visitas, pero que ahora debido a ese tema de las experiencias turísticas, los gustos turísticos, pues está recibiendo cada vez más visitantes. Sí, cada vez yo creo que las personas están más interesadas en dirigir a los lugares más remotos, incluso pagando cantidades importantes. Un viaje a la Antártida puede estar alrededor de los 10.000 dólares, es decir, que es una horquilla, pero entre 8.000 o 15.000 dólares cuesta un viaje para tener una experiencia en este continente tan especial y estar allí una semana. Es decir, que tampoco estamos hablando de una cantidad de tiempo muy importante. La única historia es que, claro, esta era una presencia del turismo que no se veía hace unas décadas, pero ahora ya sí. El problema es que, como ecosistema, tiene más dificultades para recuperarse del paso de estos visitantes. Sí, es un lugar único para poder ir a tener una experiencia en unas condiciones excelentes. La situación en barco, bien sea que salen desde Ushuaia, desde el sur de Argentina, o vuela a Rey Jorge, que es una isla que ya está en la Antártida, y allí el barco recoge a los turistas y les va llevando a visitar distintos lugares en la zona de la península de la Antártida. Normalmente se baja en Zodiac una vez a la mañana y otra vez por la tarde para hacer estas visitas, y durante todo el tiempo se está en el barco en unas condiciones de lujo, disfrutando de buena comida y de buenas condiciones y admirando el paisaje que se tiene delante de los ojos. También es cierto que la Antártida no es un lugar, incluso en verano, en el verano antártico, tiene sus sorpresas, tiene sus funciones meteorológicas extremas, y todos los años pueden ocurrir accidentes, suelen ocurrir situaciones con duras y algunos barcos pasan a veces tan extremos como el barco que cruzando el Drake una hora rompió el puente del mando, anegó el puente y las instalaciones eléctricas y perdió el control y estuvo varios días a la deriva y el propio Drake en medio de una tormenta. Eso es un ejemplo de las aventuras que aún así en estas condiciones los turistas pasan. Hombre, posiblemente atraídos por esa experiencia que no todo el mundo puede sentir y además, obviamente, pues también haber incluido a la Antártida en esos viajes, que los acostumbrados a viajar y que ya lo conocen todo, pues posiblemente no conocieran. Queríamos conocer cómo es ese modelo que han creado varios investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, en qué se basa y sobre todo cómo funcionaría para ayudar a mitigar los efectos negativos de ese turismo. Bueno, realmente no estamos intentando nada en la propuesta, es decir, es trasladar modelos que ya se están aplicando en otros espacios protegidos, como el de Isla Galápagos, como ejemplo, y en el cual hemos trabajado durante bastantes años, para aplicarlo en un contexto tan especial como la Antártida. Cualquier actividad humana genera impactos y el turismo, aunque sea un turismo pequeño para un lugar que es tan grande como la Antártida, pues está generando unos impactos en unos ecosistemas y su capacidad de recuperación o regeneración de esos impactos es muy limitada o es muy lenta. Por eso, la importancia de poder identificar a tiempo estos impactos y poder tomar decisiones para minimizar y controlar estos impactos. Esta propuesta o este modelo es lo que llamamos modelo adaptativo, es decir, que nos adaptamos a la información que vamos obteniendo. Si no hay impactos, la actividad turística se mantiene. Si hay impacto, hay que tomar decisiones de cómo modificar esas visitas o cómo cambiarlas. Por ejemplo, en la isla que nosotros trabajamos, la isla Barrientos, que es uno de los lugares más visitados y más biodiversos de la Antártida, pues llevamos unos diez años trabajando y los estudios que hemos llevado a cabo durante el tiempo pues pensamos que un sendero estaba generando unos problemas de degradación del suelo y de determinadas especies importantes, sugerimos al tratado que lo cerrara temporalmente y así se decidió y lleva ya cinco años cerrado y los turistas no pueden ir por ese sendero que estamos esperando en que se recupere. Cada año hacemos informes que está en un buen estado de recuperación, el tener datos científicos que nos permitan gestionar una forma más adecuada el turismo que es lo que llamamos modelo adaptativo que es el que se aplica en muchos parques y situaciones de relevancia. Bueno, hemos conocido el modelo adaptativo que han creado basándose también en otras experiencias como por ejemplo la de las Islas Galápagos, también un turismo que también es controlado, no todo el mundo puede llegar a este archipiélago y poder conocer esas tierras, los animales que la habitan. Quería preguntarle también por otras circunstancias porque claro, nosotros pensamos uno llega en barco, va a visitar esos diferentes sitios, pero ¿qué se ha notado con la llegada de turistas? ¿Qué cambios se han producido en algunos sitios? Nos hablaba antes de por ejemplo esos senderos, pero ¿en qué otras cuestiones se han fijado que ha cambiado y que a lo mejor hay especies vegetales o animales que no había antes y que ahora los hay porque eso, porque llegan los turistas? Sí, hay varios frentes interesantes de análisis del impacto del turismo en la Antártida. Uno es los posibles cambios de comportamiento que se dan en las colonias que se visitan fundamentalmente muchas las visitas que se hacen por los turistas es a colonias de guinos, a colonias de elefantes o de focas y entonces eso puede producir un cambio en su comportamiento sobre todo en los turinos en la época de nidificación que las escubas son unas aves carroñeras aprovechen esos momentos de desviste para robar los huevos o los pollos de los pingüinos. Y otra de las dimensiones que también llevamos nosotros trabajando desde hace ya bastantes años es el turismo como vector de introducción de especies exóticas o especies que nosotros llamamos Alien como la película porque se comportan de la misma forma al llegar a un lugar en el cual hay especies adaptadas hay poca diversidad en la adaptación de las frases hay muy pocas especies que están adaptadas y vienen esas condiciones tan extremas y tan límites pero estas especies al cambiar las condiciones climáticas que están ocurriendo en los últimos años pueden tener competidores importantes en especies generalistas que están en todo el mundo que pueden desplazarlas totalmente. Estas especies llegan probablemente todos los años a gente de naves con las visitas de los turistas pero la gran mayoría de ellas mueren porque no pueden adaptarse a vivir en esa función pero hay otras que se han quedado y que nosotros lo que estudiamos es la distribución de estas especies invasoras en los lugares de la visita de los turistas para ver dónde están presentes cuál es su distribución y lo utilizamos un poquito como alarma como implicador de que en ese lugar está ocurriendo algo es decir es como el primer aviso de que se están produciendo cambios que quizás no son muy significativos pero sí pueden ser importantes a lo largo del tiempo si son de alguna forma la cabeza o la punta de la ruta que llega o que se ocultan cambios estamos hablando que digo yo intuyo serán insectos serán animales muy pequeños no los que estas especies invasoras hay de todo es decir que nosotros ya hemos participado en la reivindicación de alguna planta me di a una planta muy curiosa es una gran línea como la que tenemos aquí en nuestros céspedes en nuestras praderas que en los años 60 en una base argentina la base primavera quisieron repoblar la Antártida de árboles y entonces trajeron los monofágulos las hallas australes llevaron varios ejemplares para plantarlas y bueno pues intentar plantar la cosa que obviamente no lo consiguieron y curiosamente en los cepellones que iban esos árboles que murieron iban estas hierbas estas herbáceas que han estado habitando unas zonas de la planta durante estos 60 años con el cambio climático las semillas que antes no eran fértiles estaban a ser fértiles y el tratado nos encargó de ir a erradicarla y durante toda una una semana estuvimos pues eliminando toda esta planta y esta planta invasora que ha estado durante los años y que ha sido un problema ahora mismo no está presente hay también otras plantas que todavía permanecen pero sobre todo nosotros lo que trabajamos más son ahora mismo insectos que han llegado sobre todo con las bases científicas que están asociados a zonas de calor y que se mantienen durante todo el año y sobre todo trabajamos con un grupo que son los polémulos son los responsables de degradar la materia orgánica que en la Antártida también se produce el suelo a partir de los murgos de los líquenes estos animales que pueden tener hasta 50.000 ejemplares por metro cuadrado es decir es toda una alfombra hemos detectado que en algunos lugares en la Antártida hay una especie europeas o de 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 la línea de diversión que llevamos ya en los últimos años y que nos está dando resultados muy interesantes para detectar esos impactos previos o esos impactos iniciales que nos permiten pasar la alarma en algunos lugares pues desde luego que es un modelo de gestión adaptativa por lo que estamos viendo y lo que nos está gustando bastante interesante que permita tener un control de esos lugares que hasta ahora a lo mejor fueran un poco más livianos para evitar que cuando lleguen estos turistas sean relativamente pocos comparado con otros lugares del planeta bueno pues no tengan unos efectos negativos con la naturaleza y con estos ecosistemas Javier Benayas que es uno de los autores de este modelo de gestión adaptativa creado por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid enhorabuena por el mismo nos contarán en el futuro que tal ha ido ese modelo la implantación y cuáles han sido los resultados muchísimas gracias la verdad que para un investigador poder trabajar en un lugar tan excepcional y tan único como la Antártida pues es también trabajar disfrutando y bueno pues es lo mejor que se puede hacer poder aportar hacer propuestas para gestionar mejor nuestro planeta que si no nos lo vamos a cargar y no lo vamos a dejar en buenas condiciones para nosotros y nos ponemos nuestro granito a la vida pues suerte y sobre todo también gracias por acompañarnos y contarnos todas estas cuestiones interesantes a raíz de este estudio hasta la vista un saludo Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Secreto para preparar un fantástico menú Carnicería La Plaza de Manzanares El Real Los especialistas en jamón ibérico de los pedroches Cordero de Segovia y Colmenar Riquísimas hamburguesas de buey y por supuesto sus carnes de crianza propia Carnicería La Plaza está en Manzanares El Real en la Plaza del Pueblo Número 2 Teléfono 91 853 92 74 Tus invitados se chuparán los dedos Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas en medio del Monte del Pardo a tan solo 12 minutos del centro de Madrid con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre Reserva para tener tu espacio preparado para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento Restaurante El Torreón de El Pardo Carretera del Cristo sin número El Pardo Madrid Reservas 91 376 0777 En Soto del Real Centro Comercial Sotolix Supermercado Unide Gimnasio Top Fitness Parking con 120 plazas Punto de carga para coches eléctricos Abierto de lunes a domingo Ven al Centro Comercial Sotolix Calle Prado Quintín 9 En Soto del Real Teníamos ganas de decirlo Volvemos ¿Y tú? ¿Vuelves? En Gran Plaza 2 queremos que vuelvas como volvemos nosotros Más ilusionados y seguros Implementando las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias control de aforo y distanciamiento social Te esperamos Gran Plaza 2 Bajada Onda M50 Salidas 79 y 83 ¿Quieres estudiar bachillerato o ciclos formativos? El Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real es tu centro Todavía estás a tiempo de solicitar plaza para nuestros bachilleratos y ciclos formativos Grado Medio en Gestión Administrativa Grado Medio en Conducción de Actividades Físico-Deportivas Grado Superior en Educación Infantil Grado Superior Teseas Grado Superior en Administración y Finanzas Grado Superior en Integración Social Toda la información en nuestra web soto.salesianos.es Porque la educación es lo nuestro Gestoría López Colmenarejo Más de 40 años asesorando a empresas profesionales herencias derecho de familia mercantil y penal disponemos de área fiscal, laboral abogados seguros administración de fincas inmobiliaria área internacional y gestoría administrativa estamos realizando un gran esfuerzo para seguir atendiéndoles y en mayo iniciamos campaña Renta 2020 lopezcolmenarejo.com en Colmenar Viejo calle Doctor González Serrano 2 y en Tres Cantos calle Viento 12 parking gratuito Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne los mejores lomos de vaca terneras de denominación Sierra de Guadarrama embutidos propios certificados de Madrid hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa Cárnicas Lázaro visítanos estamos en Manzanares el Real Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería Almirador Cárnicas Lázaro búscanos en Facebook en la clínica de psicología NERIM como establecimiento sanitario continuamos ofreciéndote nuestros servicios de psicología neuropsicología logopedia y terapia ocupacional de manera online y desde el 4 de mayo de 2020 volvemos a ofrecer las terapias psicológicas de forma presencial desde nuestra clínica situada en la calle Trueno número 3 de Colmenar Viejo cumpliendo todas las precauciones y las indicaciones de las autoridades sanitarias en materia de seguridad e higiene muy pronto también reanudaremos el resto de terapias y nuestros servicios de asistencia domiciliaria más información en www.nerim.es En Renault Colmenar y Renault Tres Cantos volvemos y lo hacemos con más ganas que nunca queremos saber de ti pero queremos hacerlo de forma personalizada y con las medidas de seguridad que hemos adoptado para ti y para tu vehículo ayúdanos a hacerlo bien y para ello puedes solicitarnos cita previa para el taller de Colmenar Viejo en el 91-845-0374 y para el taller de Tres Cantos en el teléfono 91-803-3711 Renault Colmenar y Renault Tres Cantos volvemos a estar contigo 1 y 32 minutos de la tarde vamos a hablar a continuación de deportistas gente que incluso tuvo su carrera olímpica o a un gran nivel ¿no? y que dieron el salto al cine y hay unos cuantos casos y más allá de los que todos conocemos así que vamos a saludar a nuestro compañero Luis Alberto Jiménez ¿qué tal Luis Alberto? Hola buenas tardes François bienvenido ¿qué tal la semana? bien ¿sí? perfecto de allí que normal no se puede esperando llegar a otra fase pero bien bien bueno y sobre todo imagino pensando en la posibilidad ya de que abran las salas de cine ¿no? que a partir de esta semana esta semana ya se estrenan algunas películas no muchas pero se estrenan algunas o sea que ya empieza la normalidad más o menos es que hay que decir que bueno en fase 2 ya pueden abrir algunos cines con limitación de aforo pero algunas empresas digamos que han retrasado hasta finales de junio la apertura de estos cines ¿no? de estas salas de cine para disfrutar del séptimo arte por lo que respecta nosotros hoy vamos a mezclar cine y deporte con personajes con actores actrices que dieron el salto de un área a otra ¿por dónde comenzaríamos? pues si te parece vamos a empezar por los más clásicos los más clásicos que son los que todos quizás recordemos sobre todo los que tenemos cierta edad y si te parece empezamos por Johnny Weissmuller el inolvidable Tarzán para mí el mejor que lo he interpretado en la pantalla no solo por su capacidad natatoria por sus podríamos decir imagen imagen que daba de un hombre totalmente deportista y entonces aunque él nació en Rumanía se nacionalizó en Estados Unidos y participó como nadador en los Juegos Olímpicos de 1924 en París donde consiguió un oro y un bronce en 1928 en Amsterdam ahí fue en Waterpolo y cuando dio el salto al cine rodó 12 películas como Tarzán y también después rodó otras tantas más o menos que fueron 13 como Jim de la Selva y además una serie de televisión también con este personaje Jim de la Selva como vemos todo relacionado con la selva con la natación con el deporte y falleció hay que decir a los 80 años luego te diré por qué digo la edad del fallecimiento de los tres primeros que vamos a nombrar después nos vamos con otra sirena la llamada sirena de Hollywood es Esther Williams que es una nadadora americana que logró tres campeonatos estadounidenses y que se hizo con el récord de estilo libre en su época también rodó más de 30 películas entre las que podemos destacar ahora te diré cuál sobre todo las coreografías acuáticas que hicieron en las películas donde un montón de bailarinas de acuáticas y con ella a la cabeza hacían unas coreografías de lumbrantes desde luego de las mejores que se hicieron y todo nada de ordenador todo físico físico por las actrices y las dobles que hacían la coreografía y como decimos las películas más importantes son como no Escuela de Sirenas La Hija de Neptuno La Primera Sirena o Mojada y Peligrosa como vemos todas también relacionadas con el agua en una u otra forma y murió a los 91 años también muy mayor continuamos con un italiano si te parece va de Spencer al que todos relacionamos en cualquier película con el inolvidable Terengir fue nadador y jugador de water polo llegando a participar en tres Juegos Olímpicos en los del Sinki 1952 Melbourne 1956 y Roma 1960 los títulos más conocidos son por ejemplo tú perdonas yo no le llamaban Trinidad y si no nos enfadamos y quien tiene un amigo tiene un tesoro y tenemos que decir que murió a los 86 años he puesto la será de estos tres primeros actores porque como vemos el deporte hace que tengan una vida para mí por lo menos he creído más longeva y pudimos disfrutar de ellos con más películas ahora ya los que vamos a nombrar si te parece pues son personas que todavía están en activo y que casi todos conocemos ajá por ejemplo por ejemplo pues por ejemplo Terminator quien no conoce Arnold Schwarzenegger el austriaco también nacionalizado norteamericano que es el prototipo para mí de actor de deportista que se ha convertido en actor también hizo fútbol americano hizo boxeo y atletismo aunque su fama la logró como culturista donde ganó trece campeonatos de culturismo batiendo el récord de cualquier otro culturista y además en 1968 fue elegido Mister Universo también además de Terminator que fue la película que Marfam y sus secuelas que Marfam le ha dado ha estado en otras totalmente diferentes como por ejemplo Desafío Total Poli de Guardería Junior en la que un hombre se quedaba embarazado recuerdo perfectamente o Un Padre en Apuros películas como vemos totalmente diferentes de un género y de otro bueno pues hemos hablado de Arnold Schwarzenegger si vamos a hablar de Ronda Rasey Rasey una actriz que quizá no la conozca muchas personas pero es una luchadora de artes marciales que no ha sido derrotada nunca en ninguna de las peleas que ha tenido lo que pasa que la atentaron con el cine y entonces pues se dedicó también al cine y no sabemos si volverá a la lucha otra vez entre sus películas podemos recordar Los Mercenarios 3 junto a Silvestre Stallone Arnold Schwarzenegger Mel Gibson Wesley Snipes varios de los grandes actores de acción en Fast and Furious 7 con Vin Diesel también actuó en El séquito y también en la última de Los Ángeles de Charlie o sea que y ahora vamos si te parece al fútbol el siguiente el siguiente deportista que se ha pasado al cine es un futbolista que tiene un triste récord lo que pasa que hay que nombrarlo el de conseguir una tarjeta amarilla a los 3 segundos de comenzar un partido yo nunca me lo hubiera imaginado ¿pero qué tuvo que hacer este hombre para que a los 3 segundos de salir al césped le pusieran multa? madre mía pues una entrada durísima ya sabemos que las tarjetas amarillas son por una entrada muy dura o por una agresión pues este hizo una entrada muy dura pero claro a los 3 segundos casi ni siquiera ha empezado a rodar el balón imagino que de tipo duro hacen las películas claro claro porque este actor bueno ahora primero jugador y luego actor era muy conflictivo y violento en los campos de fútbol por lo tanto no es de extrañar como dices tú que se especializara en papeles de duro más de 100 películas entre cine y de televisión ha hecho entre ellas Snatch Cerdos y Diamantes con Brad Pitt X-Men La decisión final Emboscada o Hacker Mate bueno ahora vamos a Dwayne Johnson La Roca que también bueno fue luchador profesional efectivamente tanto como su padre como su abuelo le venía de familia y también fue jugador de fútbol americano antes de dedicarse al cine empezó con el regreso de la momia y continuó por papá por sorpresa Fast and Furious varias de las secuelas la 5 la 6 la 7 la 8 y en esta última que también han reesternado este año también ha intervenido en Rascacielos y en Jumanji las últimas dos entregas que es el remake de la película que hizo hace casi veintitantos años pues Robin no Robin ahora mismo fíjate se me ha ido de la cabeza el protagonista de Jumanji pero bueno es uno de los más bueno vamos a hablar también de Gina Carano que también será muy conocida yo creo que es muy conocida por las nuevas generaciones debido a las películas en las que ha participado ella fue ella ha sido luchadora de artes marciales efectivamente y también le ha tentado el cine y tampoco sabe si volverá otra vez al ring a luchar o seguirá con el cine que quizá le den menos golpes aunque nunca se sabe ha intervenido en 16 películas entre cine y televisión que han calado muy hondo en el público sobre todo en el público joven debutó con la promesa con la película Promesa Sangrienta en el año 2009 y ha seguido con Fast and Furious 6 la otra película que fue La Venganza Deadpool y Kickboxer La Venganza como vemos películas un poquito pues todas donde puede demostrar su categoría como las artes marciales Luis Alberto ¿y hay algún español que haya dado ese salto del deporte de alta competición al cine? Sí he encontrado uno no es tan famoso ni conocido como todos los que hemos nombrado anteriormente pero tenemos al español Manuel Martínez que es lanzador de peso que ya ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004 que ha participado en dos largometrajes comenzó en el año 2009 con Stigma y después en el año 2011 hizo un remake de un cómic que creo que todos hemos conocido el Capitán Trueno y el Santo Grial ahí haciendo del famoso Goliath un hombre que era puerto llevaba un parche en el ojo y que era una masa una masa que derrotaba cualquiera un estilo obélix para los franceses obélix para nosotros Goliat del Capitán Trueno y ha intervenido también en varios cortos de televisión y ha montado una productora como vemos también España está incluida en esta faceta bueno pues Luis Alberto Gemini muchas gracias por recopilarnos todos estos deportistas que dieron el salto al cine además con éxito muchos de ellos muy conocidos por las películas en las que han trabajado y nada deseamos que pases una buena semana hasta la próxima gracias igualmente para vosotros hasta la próxima hasta luego más de uno Madrid Norte en Cercera Lutín Café Restaurante y Eventos premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor Cheeseburger de Madrid en el Campeonato de España también menú del día de lunes a viernes Lutín Café Restaurante y Eventos calidad y estilo en la Sierra de Madrid visítanos en Cercera Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com en Colmenar Viejo y Pica Finca Paraíso el Salobral las mejores instalaciones para el cuidado de su caballo en un entorno natural y familiar pupilaje en semilibertad amplios boxes y paddocks caballos de jubilación descanso y manada clases de equitación y rutas por el campo fiestas de cumpleaños campamentos y mucho más Finca Paraíso ven a conocernos infórmate en el 660 34 93 67 y en redes sociales Gestoría López Colmenarejo Más de 40 años asesorando a empresas profesionales herencias derecho de familia mercantil y penal disponemos de área fiscal laboral abogados seguros administración de fincas inmobiliaria área internacional y gestoría administrativa estamos realizando un gran esfuerzo para seguir atendiéndoles y en mayo iniciamos campaña renta 2020 lópezcolmenarejo.com en Colmenar Viejo calle Doctor González Serrano 2 y en Tres Cantos calle Viento 12 parking gratuito ¿Quieres para tu hijo un colegio innovador en tecnología y con más de 40 años de experiencia? Colegio Irlandesas El Soto con atención personalizada a cada alumno con las mejores instalaciones de la zona profesionales de prestigio que ayudarán a tu hijo a formarse con valores basados en la verdad y en la justicia Colegio Irlandesas El Soto experiencia e innovación en la educación Ya estamos con vosotros en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos estamos preparados para recibirte nuestras tiendas vuelven con todas las medidas de seguridad y control de aforo en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos cuidamos de ti os esperamos En Toyota tenemos buenas noticias hemos abierto de nuevo nuestras instalaciones estando completamente seguros de que podemos cuidar de ti y tu vehículo con todas las medidas de protección de nuestro nuevo protocolo de seguridad ven a vernos te esperamos te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid En la clínica de psicología Nerim como establecimiento sanitario continuamos ofreciéndote nuestros servicios de psicología neuropsicología logopedia y terapia ocupacional de manera online y desde el 4 de mayo de 2020 volvemos a ofrecer las terapias psicológicas de forma presencial desde nuestra clínica situada en la calle Trueno número 3 de Colmenar Viejo cumpliendo todas las precauciones y las indicaciones de las autoridades sanitarias en materia de seguridad e higiene muy pronto también reanudaremos el resto de terapias y nuestros servicios de asistencia domiciliaria más información en www.nerim.es En Renault Auto Fair ahora más que nunca tu Renault semi nuevo con hasta 2.000 euros de descuento un año de seguro gratis y empieza a pagar en tres meses estamos en Marqués de la Valdavia 111 en frente de la estación de tren Valde las Fuentes ¿Yo me apunto a sonreír? En Clínica Dental Manzanares El Real cuidan mi sonrisa de manera integral ya que disponen de todas las especialidades prótesis cirugía implantes ortodoncia periodoncia endodoncia radiografías Clínica Dental Manzanares El Real somos especialistas en odontología integral estética para toda la familia infórmate en calle Cañada 39 bajo teléfono 91 8530553 búscanos en Facebook y a lucir sonrisa 1 y 45 minutos de la tarde vamos ahora hasta Tres Cantos con esta magia que nos ofrece la radio para poder hablar de uno de esos servicios que dan desde el ayuntamiento la Escuela Municipal de Danza más exitosos y también más prestigiosos a nivel de la Comunidad de Madrid dentro de su área vamos a hablar de esta escuela con la concejal de cultura que es Elisa Lidia Miguel muy buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes François buenas tardes a todos bueno decimos que es una de las más prestigiosas y que además en los últimos años ha vivido un incremento en el número de personas interesadas en acudir a sus clases lo cual es una muy buena señal es una muy buena señal como muy bien dices François desde 1993 que está vigente nuestra escuela bueno pues contamos ahora mismo con una vez de 300 alumnos parece que es una cifra pequeña pero no porque para la ratio de habitantes que tiene Tres Cantos es una cifra muy muy importante y como tú muy bien apuntabas ha tenido un incremento el número de alumnos importante mira desde 2016 ha habido un incremento de un 163% con relación a otros a otros cursos y a otros años entonces estamos la verdad que bastante satisfechos porque es una cifra muy muy importante tanto de este incremento como el número de alumnos con los que contamos ahora ¿y cuáles serían ese tipo de cuestiones que impulsan a que haya ese incremento de inscripciones? bueno pues creemos que pasa por estar en continuo escuchando a los alumnos y en continuo en continua renovación por ejemplo se han actualizado los programas lectivos se han implementado nuevas actividades y nuevas técnicas de enseñanza entonces eso junto con las que vamos a implementar perdón ahora vamos a ampliar el número de jornadas de trabajo pasará los viernes a tener también jornada lectiva vamos a aumentar el número de clases también el horario las horas con lo cual bueno pues como tenemos bastante demanda vamos a proceder a poder satisfacerla de esta manera de tal manera que todo el mundo que tenga interés por esta disciplina pues la encuentre porque no solo el interés también parte François porque no solo se imparten las enseñanzas profesionales como pueden ser el ballet clásico la danza española contemporánea moderna o los talleres ya avanzados de los alumnos más avanzados sino que también desde la escuela proponemos otras actividades más recreativas como pueden ser el ballet moderno lírico pre danza esto para los más queques los de cuatro años flamenco para adultos también tenemos sistemas nuevos como te decía como el progressing ballet technique que es mezclar una especie de ballet con fitness ha tenido bastante éxito este sistema que se ha implementado flamenco fight entonces pues intentamos estar al día en cuanto a todas las técnicas a disciplinas que puedan ser interesantes para el alumnado y para y para no solo las enseñanzas profesionales que sí que es verdad que tienen un gran prestigio dentro de la de la comunidad de las academias de danza puede ser también te cuento nuestros alumnos salen certificados por distintos sistemas de enseñanza François por ejemplo los alumnos que cursan el ballet clásico o las alumnas que digo que la mayoría son alumnas pues se les hace un examen certificado por el sistema Royal Academy of Dance que es uno de los más prestigiosos de sistemas de enseñanza del mundo esto en cuanto a ballet en danza española se realiza los estudios se cursan con tanto en todas las variantes que tiene de flamenco folclore escuela bolera espelización clásico española se realiza con un plan de estudios que se llama APTE deriva de la asociación de profesores de danza española entonces es también un título un título superior que que bueno es muy reconocido y si que te apunto que como novedad transformamos que nuestra escuela la escuela de danza de tres cantos ha pasado a formar parte del consejo internacional de la danza este consejo es un organismo de la UNESCO entonces este consejo bueno pues es una entidad también certificadora interna sí parece parece que se ha cortado la conexión no vale parece hemos perdido la llamada con Elisa Lidia Miguel que nos estaba escuchando como decíamos antes bueno pues esas certificaciones que los alumnos de esta escuela municipal de danza pasan cuando pasan esos exámenes y que en cierto modo pues también es lo que da prestigio a las personas que a la escuela y por otro lado pues también a las personas que acuden a estas clases vamos a ver si podemos recuperar esta llamada para poder continuar con la conversación con Elisa Lidia Miguel yo mientras sí la tenemos vale sí hemos recuperado la llamada sí nos estaba contando que bueno las certificaciones los exámenes que pasan los alumnos que son muy exigentes hacen que también obviamente el nivel sea alto y haya gente interesada para cuando por ejemplo no solamente quiera asistir a esta escuela municipal para disfrutar de la danza sino también para como primer paso en una posible carrera artística en esta área así es así es las disciplinas y los programas que se imparten les permiten bueno pues poder después tener una enseñanza proporcionarles un título por ejemplo el de APDE les da un título puede después optar un título superior profesional para poder impartir docencia a los alumnos o sea que es bastante interesante es una escuela que no solo por estas certificaciones sino por si el devenir de cada día de cada clase hace que se les exija mucho y tenemos realmente fama de escuela exigente pero realmente los alumnos y las familias de los mismos salen muy satisfechos porque si quieren optar a tener un título para poder ser docentes pues muchos de ellos muchos de nuestros alumnos son son personas muy bueno acreditadas dentro del mundo de la docencia como profesores de la de danza allí donde van esta temporada desde marzo bueno nuestra vida ha cambiado mucho también obviamente la de la escuela municipal de danza como se han adaptado a esa situación de no poder hacer las clases presenciales y bueno pues tener que trasladar a otros a otras áreas a la parte virtual las clases bueno pues para poder que los alumnos puedan seguir practicando en casa y demás pues algo que en un principio fue un reto porque parecía que no iba a poder ser pues bueno todos los profesores de la escuela desde aquí les agradezco el gran esfuerzo de esta escuela y de todas tanto danza como teatro como música se han puesto bueno pues al cabo del día de lo que nos ocurría y han creado la enseñanza online tanto con clases en directo como clases que ya estaban previamente grabadas pero con un contacto continuo diario y directo con el usuario con los alumnos y realmente al final pues ha sido un éxito apenas ha habido bajas en las clases y de tal manera mira pues en directo te puedo dar el dato de que se han realizado 192 clases en directo hasta ahora y la media de asistencias que se han computado son 1580 asistencias mensuales entonces creemos que que bueno los alumnos los profesores toda la comunidad educativa de las escuelas municipales danza teatro y música en este caso danza que es de la que estamos hablando se han adaptado y no solo se han adaptado sino que bueno hemos conseguido que no se pierda la dinámica que no se pierda la rutina escolar de enseñanza que todo lo que tenían avanzado pues haya merecido la pena porque han sido tres meses muy duros muy duros pero pero esta rutina de esta disciplina bueno pues no se ha perdido así que estamos muy satisfechos bueno pues ya solamente nos queda conocer aquellos que quieran entrar en el próximo curso ya está abierta las inscripciones si ya están abiertas las inscripciones que se metan en la página web de la escuela municipal de danza y ahí viene toda la información me vas a disculpar Franza Ocara con tantas escuelas no recuerdo las fechas pero estamos en periodo de inscripción de tanto de nuevas matrículas como de reserva de los alumnos que ya están en la escuela y bueno invito a todo el mundo a que pruebe si tiene una inquietud artística que se deriva hacia la danza que pruebe o si los padres quieren que los niños tomen contacto que prueben desde los cuatro años desde aquí les facilitamos esta disciplina y bueno luego ya dependerá de cómo se vaya todo desarrollando pero invito a todo el mundo a que si tienen una debilidad por esta disciplina que aquí estamos para recibirles y para darles el mejor de los servicios pues Elisa Lidia Miguel concejal de cultura del Ayuntamiento Tricantino enhorabuena por haber conseguido bueno pues esta escuela municipal de danza y nada nos veremos el próximo curso muy bien muchísimas gracias Franza buenas tardes a todos buenas tardes hasta la vista adiós Más de uno Madrid Norte Françoise Onda Cero Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas en medio del Monte del Pardo a tan solo 12 minutos del centro de Madrid con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre reserva para tener tu espacio preparado para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento Restaurante El Torreón de El Pardo Carretera del Cristo sin número El Pardo Madrid Reservas 91 376 0777 En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un supermercado IBER ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne los mejores lomos de vaca terneras de denominación Sierra de Guadarrama embutidos propios certificados de Madrid hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa Cárnicas Lázaro visítanos estamos en Manzanares el Real Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería en Mirador Cárnicas Lázaro búscanos en Facebook en restaurante Choco La Moraleja ya estamos de vuelta respetando todas las medidas aconsejadas nuestro punto de encuentro disfruta de sus amplias terrazas para desayunar comer cenar o tomar una copa os esperamos avenida de Bruselas 39 en Alcobendas restaurante Choco La Moraleja reservas 609 379 369 en Visión Soto centro óptico y auditivo en Soto del Real trabajamos con todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestros clientes accedan a nuestro establecimiento con la máxima tranquilidad Visión Soto estamos preparados y si nos necesitas solicitanos una cita al teléfono 91 847 94 74 o visita nuestra web visionsoto.com tu vista y audición en las mejores manos en Hyundai estamos aplicando las más estrictas medidas de higiene en todas nuestras instalaciones para así cuidar de ti y para que tu tranquilidad sea total hemos creado el sello espacio seguro Hyundai con el garantizamos que todas las superficies y espacios que vas a encontrar durante tu visita han sido higienizados y desinfectados previamente Hyundai nos cuidamos te cuidamos Merodigar Motor calle Cerro San Pedro número 4 polígono artesanos de Colmenar Viejo en Muebles Bustillo ofrecemos nuestro servicio de diseño e instalación de mamparas de cristal para división de interiores como protección frente al COVID-19 en oficinas tiendas y restaurantes el cristal asegura una perfecta visión y permite una eficaz limpieza sin rayaduras ni daños superficiales Muebles Bustillo en Colmenar Viejo calle Navalaosa 45 cita previa 654 99 45 42 y en MueblesBustillo.com te ayudamos a rediseñar tu espacio Madrid Norte François Congosto Onda Cero Quedan 30 segundos para llegar a las 2 de la tarde por lo tanto no vamos a poder tener tiempo para poder hablar de esta carrera 6.000 kilómetros por Apadís que organiza esta asociación de personas con discapacidad de San Sebastián de los Reyes no obstante tiene una información en nuestra página web que pueden ver y yo les elpico un poquito la idea es aportar entre todos a través de las carreras lo que podamos hacer cada uno 2 kilómetros 3.5 pues es llegar a 6.000 kilómetros y sobre todo hacer un donativo para poder financiar los proyectos solidarios que tiene esta asociación en próximos días recuperaremos esta entrevista les deseamos que pasen buena tarde hasta mañana y el coche sin batería este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos por eso con Maffre tu seguro de coche tiene 20%